Música Música Así comienza nuestra apertura en la Feria Internacional de Turismo de América Latina, la edición 25 años. Y estoy con Sol de Interasys en el stand 3333 y vamos a saber por qué es importante una asistencia al viajero. Hola Silvina, gracias por venir. Esto está hermoso, la verdad que la apertura fue hermosa, todo muy lindo. ¿Por qué llevar asistencia? Bueno, es importante porque a la hora de viajar tenemos que tener la valija protegida por si se demora el equipaje, por si se pierde, por si nos duele algo, por si necesitamos cancelar el viaje y no podemos abordar al avión y por supuesto para ingresar a un montón de países que hoy a partir del COVID nos piden sí o sí que llevemos cobertura. Por eso es muy importante viajar con asistencia y sobre todo Interasys que te brinda diferentes planes, como por ejemplo... Sí, tenés planes nacionales, planes internacionales, tenés 50% off, tenés 3 cuotas sin interés y tenés hoy lanzamos hasta el 31 de diciembre los 2 noches o 2 días free del nacional. Si compras 7 días en adelante, 2 días te los regalamos. Así que coberturas de 100.000 pesos, 200.000 pesos, así que bastante importante, interesante en este momento. Y las cuotas que, como está pasando hoy en día, no se puede comprar. Exactamente, no se puede comprar con cuotas, pero sí, en el caso de Interasys, se puede aplicar hasta 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta, ¿no? Exactamente, cualquier tarjeta. Y por ejemplo, para Internacional, la diferencia entre el anual y los otros planes, ¿qué nos podés contar? Porque la gente a veces duda en qué comprar, ¿no? Claro, el anual es una muy buena inversión. ¿Por qué? Porque vos tenés un producto que pagás, por ejemplo, 125 dólares y te dura todo un año. Y por cada viaje que vos realizás, tenés 30 días para usar. Ese producto, vos salís, por ejemplo, hoy te vas a Brasil 8 días, después regresás y 2 meses después te vas a Uruguay. Y el producto tiene un tope, por ejemplo, de 60.000 dólares que se va reactualizando. Si lo usaste en Brasil con un dolor de cabeza, cuando volvés a ir a Uruguay, se vuelve a actualizar el tope. No pagás nada porque ya lo pagaste una sola vez. Y también tiene 3 cuotas sin interés. Así que creo que con esto vamos a tener un panorama para que la gente se decida. Pueda llamar a DMC Tour, a tu agencia de viajes, al 4464-3117. Pueden seguirnos por mi canal de YouTube, DMC Tour Viajes. Y por Instagram, arroba dms.rinclones. Le vamos a estar asesorando sobre los productos que comercializamos. Y sobre todo con esta asistencia médica que es fundamental para llevarse para tus vacaciones o viajes de negocios. Gracias, Sole. No, gracias a vos, Silvina. Buenas tardes.